El club deportivo Novayas no consigue salir de la mala racha de resultados en la que está inmerso y este fin de semana perdió en casa contra la agreda por 0-1, en el que era un partido importante de cara a las opciones de abandonar los puestos de descenso, ya que el rival también ocupa puestos de la zona baja de la tabla. Tras unos primeros minutos de tanteo y de respeto entre ambos conjuntos, se vio a una agreda más incisivo en las inmediaciones del área y aún Novayas algo precipitado en sus combinaciones y sin acierto. Solo Pedro, en un disparo lejano, inquieto la portería visitante, mientras que los sorianos tuvieron varias jugadas en las que sobrepasaron la línea defensiva con buenas combinaciones, pero sin acierto ante Reinaldo. Con el 0-0 inicial se llega al descanso, ya en la segunda parte salieron los agredaños con dos marchas más. A los cinco minutos estrellaron un balón en el larguero y poco después Reinaldo sacó de la escuadra un disparo desde la frontal. Los visitantes creaban peligro y los locales, con corazón pero poco acierto, trataban de inquietar la meta soriana. En el minuto 75 un mal despeje visitante fue recogido junto al córner por Geiskan, que pasó a Dani en el área, quien golpeó según le vino el balón que se fue muy alto, un ejemplo de una situación ventajosa que podía haber tenido una mejor finalización. En la siguiente jugada los visitantes salieron por banda derecha, pasaron en horizontal a la frontal y Jesús aprovechó el resbalón del defensa novallero para regatearlo y sacar un disparo raso desde la media luna que se coló junto al palo. Los visitantes crecieron en su dominio y nuevamente tuvieron un disparo lejano que Reinaldo volvió a sacar junto al palo. En el 85 una vez más el portero se interpuso entre la agreda y el gol, parando un penalti claro señalado por el colegiado. Con los locales intentando empatar se llegó al final de un partido, en el que tras una primera mitad igualada, los visitantes dominaron la segunda parte y solo Reinaldo evitó que la ventaja fuera mayor, manteniendo la emoción hasta el final. Con este resultado los locales pierden una oportunidad de acercarse a los puestos de salvación y los visitantes consiguen cortar una racha de 16 partidos sin ganar y salir del descenso donde habían caído la semana anterior.